Bien, bien, es una posición que llevo toda temporada entrenando ahí, nada, muy cómodo, físicamente muy bien, la verdad, salvo los últimos cinco minutillos que andaba un poco tieso, pero nada, bien, muy bien, muy contento. ¿Cómo está llevando la situación? Temporada con poca participación, pero no así, lo decía Ramírez, sabíamos que iba a estar preparado para cuando llegara la oportunidad. Sí, es difícil, a ver, no te voy a mentir, todos queremos jugar, la competencia es muy alta, el equipo está bien, además, está compitiendo bien, está haciendo buenos partidos, y nada, eso es difícil, pero bueno, con el día a día trabajando para que el míster cuando considere esperar la oportunidad y sumar minutos buenos, además. Se ha hablado de que podrías a lo mejor salir, el míster ha dicho que quiere que sigas aquí, ¿tú cómo te ves para esta segunda vuelta? Nada, yo estoy aquí, es mi casa, estoy contento, nada, a seguir aportando en el día a día y cuando el míster lo considere jugar lo máximo que se pueda, que es lo que todos queremos, y seguir sumando minutos. ¿Qué le ha faltado hoy al equipo para poder conseguir estos tres puntos? Bueno, yo creo que hemos estado bien, hemos estado bien, ha faltado ese acierto arriba, hemos estado sólidos atrás, el medio del campo bien y nada, ha faltado ese B, no quiero llamar suerte, pero sí ese acierto arriba que otros partidos tememos y que bueno, últimamente nos está costando un poquito más.